Bien, buen día tengan todos. El tema que voy a exponer es arrancadores electrónicos de la marca Siemens, ¿no? Arrancadores electrónicos también conocidos como arranques suaves o soft starters, ¿no? Quien le habla es el ingeniero Alfonso Mendoza Paredes. Bien, ¿para qué utilizar este tipo de arrancadores electrónicos, no? Básicamente por el consumo energético. Recordemos que en el mundo del 100% de la energía eléctrica que podemos nosotros utilizar, el 20% se va hacia la iluminación en nuestros hogares, ¿no? Oficinas, hogares. El 40% se van a las plantas industriales, ¿no? De toda la energía eléctrica mundial. Y de ese 40% que existe en las empresas, el 70% se va hacia el arranque de motores trifásicos. Recuerden que las plantas industriales tienen movimiento y ese movimiento lo adquieren o se otorga a base de mover motores eléctricos o de máquinas eléctricas, ¿no? Máquinas eléctricas estáticas y rotativas. Las estáticas básicamente son los transformadores y las rotativas son los motores eléctricos, ¿no? Obviamente motores de diferentes tipos, ¿no? En alterna, en continua, pero en esta presentación vamos a detallar el arranque y optimización del tipo de motor jaula de ardilla, ¿bien? Es el motor más utilizado a nivel industrial. El funcionamiento básico de ese motor es que nosotros, para hacerlo arrancar o encender en un sentido en otro, tenemos que habilitarle por la entrada tensión trifásica, ¿bien? Para este tipo de motor trifásico, ¿bien? En este caso, como ejemplo, podríamos tomar como 220 volt de corriente alterna con una frecuencia de 60 hertz. Podría también ser de 50, la alimentación en tensión puede ser de 380, 440, dependiendo de la alimentación que necesite el motor. Básicamente las tres líneas trifásicas se le hacen ingresar al motor, pero en este caso estamos interrumpiendo un selector trifásico, en el cual cuando nosotros presionamos el interruptor o el selector, ahí está, el motor empieza a girar, ¿no? Entonces vemos que el motor, en base a una tensión de alimentación, voltaje y corriente de entrada, obtenemos a la salida un torque y una velocidad determinada. Ese es el funcionamiento del motor. En base a un voltaje de entrada se obtiene un movimiento, un torque a la salida, ¿sí? A una determinada velocidad. Ahora, hay muchas maneras para hacer esto, ¿no? Sí, y esas formas cada vez se van a, van a mejorarse con el único afán de ahorrar energía. ¿Por qué? Porque cuando estos motores arrancan, así como está en la imagen, directamente, y aquí veo, en la imagen vemos el arranque directo de un motor trifásico, es la primera técnica de arranque de motor, ocurren algunos problemas mecánicos y eléctricos. ¿Cuál podría ser el beneficio antes de los problemas? El beneficio podría ser que alcanza el motor la tensión nominal de saque, ¿no? Instantáneamente cuando presionamos el arranque con un pulsor start, el voltaje se va hacia el voltaje nominal instantáneamente, ¿no? Si el voltaje es 220, 380, 440, desde el instante cero arranca la tensión nominal, ¿no? Eso involucra algunas cosas. El mayor problema que podría pasar sería el siguiente, ¿no? Que hace un sobrepico, un transitorio, un pico de corriente inicial, de algunos segundos, pero en esos segundos la corriente se eleva de la nominal, sobrepasa y llega hasta 6 a 7 veces la nominal. Por ejemplo, si en la placa del motor nos indica 5 amperes como corriente nominal, si hacemos un arranque directo se va a elevar a 6 a 7 veces. Exageremos y pongámosle 7 veces. Será 5 por 7, 35 veces, ¿ya? Eso va a ser unos instantes, sí, es cierto, ¿no? Unos instantes va a ser eso. Pero recuerda que en plantas industriales nosotros tenemos típicamente una gran planta de 200 a 300 motores, una granja de motores. Entonces, hacer arrancar al día dos o tres motores ya un arranque directo para un motor, por ejemplo, de 100 HP o 50 HP, sería pues un consumo excesivo hacia la empresa, ¿no? Entonces, se buscan técnicas mejores para reducir esa corriente de arranque. Y no solamente el problema en el arranque directo es la corriente excesiva, sino el torque. Se eleva el torque al doble de lo necesario, quiere decir, fuerza mecánicamente el motor, ¿sí? A la carga que está conectada. Entonces, el problema es de torque y corriente de arranque, ¿no? Bien, también para mejorar esta corriente de arranque, para reducir de esos 6 a 7 veces la corriente de pico, existe este arranque estrella triángulo, ¿sí? ¿Qué se busca con el arranque estrella triángulo? Bueno, básicamente reducir la corriente de arranque, que ya no sea de 6 a 7 veces, sino en este caso el estrella triángulo va a reducirlo de 3 a 4 veces. Por ejemplo, en el caso anterior, ¿no? La corriente nominal del motor era de 5 amperes. Si hacíamos un arranque directo, se elevaba a 7 veces, 35. Y si hacemos un estrella triángulo, se elevará, exageremos, a 4 veces. 5 por 4, 20. ¿Ya? De 35, que era el arranque directo, con esta estrella triángulo se redujo a 20 amperes. Sí, yo sé que no lo ha eliminado, pero lo ha reducido. Y ese es el fin de hacer este arranque estrella triángulo, reducir la corriente de pico. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, este es un arranque a tensión reducida. O sea, básicamente, si vemos aquí la imagen, dice que en función al voltaje, porque eso se hace eso en el voltaje, aquí miren, en el primero, este dol quiere decir arranque directo. Alcanza al 100% de manera instantánea. Luego, en el arranque, star delta, que es estrella triángulo, vemos que arranca con el 58% de la tensión nominal, voltaje nominal. Eso quiere decir que arranque en la configuración estrella. ¿Ya? Porque recuerden que los motores se pueden configurar en estrella o en triángulo en su forma más básica, ¿no? Obviamente que un motor de 9 y de 12 bornes tendrá configuraciones doble estrella, estrella serie, más, ¿no? Pero el normal de 6 bornes es estrella y triángulo. Ahora, en esta configuración, el motor va a ser en dos tiempos. Va a arrancar en estrella, y en estrella va a llegar hasta el 58% de la tensión nominal. Va a pasar un tiempo, eso típicamente se conecta a un temporizador ton, un on delay, para que haga un retardo, y en ese retardo la tensión se reduzca a este nivel, ¿no? 58%. Después de ese tiempo que actúa el ton, pasa a delta o triángulo, ¿sí? Pero ¿qué logré en ese tiempo, en esa reducción de tensión? Logré que la corriente de arranque se reduzca, ¿sí? Mientras que voy retardando el arranque, reduciendo la tensión, hago también la reducción de corriente. Y eso se explica aquí, si en un arranque... A ver, voy a activar el lápiz. Aquí está, ¿no? La corriente de arranque en un estrella triángulo. Hace un versus, ¿no? Esa es la corriente de arranque en un arranque directo. ¿Ves? Y esa es en un estrella triángulo. Ves que hay una reducción, ¿no? Entonces, ese es el fin. Para absolutamente... Bueno, y hacer un arranque un poco más suave, ¿no? Porque como la tensión se reduce, obviamente el torque, como vemos en este caso, el torque también se reduce. ¿Sí? Miren, ese es el torque nominal. El torque normal en un arranque directo, por ejemplo, en triángulo. Y ese sería el torque en un arranque estrella triángulo. Hay una reducción de torque y una reducción de corriente y una reducción de voltaje. En este arranque se reducen todos esos parámetros. Típicamente, el circuito de potencia es así, ¿no? Y control también. Tiene tres contactores. Un contactor principal, un contactor triángulo y un contactor estrella. ¿Cómo logro diferenciarlos a simple vista? Porque este tipo de arranques, cuando abrimos un tablero industrial, a simple vista tenemos que verificar quién es principal estrella y triángulo. Típicamente, mire, es esto. Donde ves este arreglo, de unión de dos conductores en la parte media, él es la configuración estrella. Típico. Ahora, donde tú ves que está montado el temporizador, por ejemplo, este es el temporizador neumático TONG, donde está puesto, él es el contactor principal. Y el que se une por debajo a la estrella y por arriba al principal, es el triángulo. Entonces, de esa manera, uno puede diferenciar automáticamente, en forma visual, quién es principal estrella y triángulo. Obviamente, tendrá su relé térmico de protección. Este es un arranque estrella y triángulo que es mejor ya que el arranque directo, porque reduce la corriente a tres a cuatro veces. Ahora, ¿habrá un arranque mejor a esto? O sea, en la línea de seguir mejorando el arranque, que ya no sea de seis a siete veces como el directo, que ya no sea de tres a cuatro como el C de triángulo, ¿habrá algo que me ayude a seguir mejorando? Sí, precisamente es el tema del día de hoy. El arranque electrónico me va a ayudar a seguir reduciendo la corriente de arranque. Primero veamos estas formas de arranque de motores de inducción trifásica jaula de ardilla. Ojo, esto es para el motor de jaula de ardilla, esas técnicas de arranque. Tenemos en la parte más básica, el arranque directo que hemos detallado, el estrella triángulo, y la inversión de giro que es el arranque directo, solamente hay que en sentido inverso, como ya lo han presentado sus compañeros, en forma práctica también lo han visto. Estos arranques típicos de on-off nada más, arrancan y luego que están arrancados no hacen otra cosa. Obviamente el beneficio es la reducción de corriente, pero una vez arrancados no pueden hacer otra cosa más. Son de on-off nada más. Entonces, un arranque mejor a ellos es el soft starter, que es la presentación que vamos a ver ahora. Ahora, un arranque mejor que el soft starter sería el variador de frecuencia. La conferencia de variador de frecuencia está, ya la he hecho el ciclo pasado, y en un momento les comparto el link de mi canal de YouTube, que lo he colgado también ahí. Está la presentación de variador de frecuencia. Entonces, vamos a detallar aquí el soft starter, que técnicamente es la parte intermedia de la optimización. Lo más óptimo, lo mejor, para arrancar un motor de alta potencia, es un variador de frecuencia. Una solución más económico, modesta, sería hacer estos arreglos de estrella triángulo y arranque directo. Pero la solución intermedia técnicamente siempre será utilizar soft starter. Y quedémonos con estos cuatro tipos de arranques, porque de pronto ya no se usa mucho el arranque por autotransformador, que se está reemplazando con variador de frecuencia, arranque por resistencias rotóricas, estatóricas, ya es como que se está quedando un poco hacia atrás. Básicamente, para arrancar este tipo de motores, tenemos estas cuatro técnicas actualmente. Bien, vayamos ahora sí a detallar qué es el soft starter. Soft starter es lo mismo que arrancador electrónico, es lo mismo que arranque suave, hace lo mismo. Esa palabra, a veces, este equipo se confunde con muchos términos, pero al final de cuentas es lo mismo. Bien, ¿qué son? Son equipos electrónicos, como ves aquí. Es un equipo, al igual que un variador de frecuencia, al igual que un PLC, es un equipo, un dispositivo electrónico, que me permite, al final de todo, me permite arrancar un motor de forma óptima. ¿Ya? La optimización de arrancar un motor se da con un soft starter. Como dije, el soft starter es un arranque mejor a la estrella triángulo. ¿Sí? Es un equipo estático destinado al arranque eficiente y protección. También tiene protección hacia el motor trifásico, quiere decir que, si un arranque directo estrella triángulo, la protección es mediante un relé térmico, que protege ante sobrecargas a un motor, en este caso el soft starter ya no va a ser necesario protegerlo con un relé térmico, porque tiene protección intrínseca. Solo se protege. Solamente que habrá que considerar algunos casos, que ya más adelante voy a detallar, de cómo es la protección. Pero él ya viene con protección incorporada. El soft starter no necesita de un relé térmico. ¿Ya? Obviamente que sí necesita de un interruptor traumamagnético, para la parte de protección durante el cortocircuito, y para la apertura y cierre del circuito de potencia y control. Pero no un dispositivo de protección térmica como es el relé térmico. Entonces las ventajas, básicamente, de utilizar este soft starter, o arranque suave, es el ahorro energético. ¿Por qué? Porque hemos dicho que va a reducir la corriente de arranque. Entonces con eso se da su máximo alcance, que es el ahorro energético y optimización de arranque de motores. Además, bueno, la optimización de secuencias de arranques y paradas, porque él va a regular el arranque y también la parada. No es como el arranque directo o la estrella de triángulo, que solamente se regula, o bueno, solamente actúan en el arranque, ¿no? En este soft starter, yo puedo regular el arranque, pero también puedo regular la parada. Es lo más importante de él. ¿Qué hace eso? Como arranca de forma suave y detiene al motor de forma suave, obviamente que va a aumentar la vida útil del motor. Quiere decir que eléctricamente, es bueno hacer un arranque por soft starter, y mecánicamente también, porque los rodamientos no van a sufrir al momento de arrancar y al momento de detenerse. Esa parada por propia inercia que hace el arranque directo cuando lo detienes, el motor empieza a reducir hasta que se detiene, ¿no? La velocidad. Y el estrella de triángulo también. Reduce la velocidad hasta que se detiene, ¿no? Eso se llama parada a rueda libre. Lo dejas que el motor, cuando presiona ese stop, se detenga, ¿no? Pero en este caso del soft starter, yo puedo decirle que él se detenga en 10 segundos, en 5 segundos, puedo programar su parada del soft starter. Entonces, mecánicamente nos ayuda mucho, aparte de ahorrar energía, ¿no? Los principales fabricantes de soft starter, todos los fabricantes de automatización y control tienen su línea de soft starter, ¿no? Por ejemplo, Siemens tiene su 3RW30, típico soft starter, de la línea Sirius. Schneider Electric también tiene su Altistart 01, que es una línea de soft starter de la marca Schneider. Allen Bradley, la Roadway Automation, tiene su MSS 3, que es un soft starter de la marca Allen Bradley. Eton también tiene una línea de soft starter, ABD, Danfoss, Omron, WEC, y me quedo corto, no solamente he puesto unos cuantos, pero cada fabricante de automatización y control tiene su línea de variadores, tiene su línea de contactores, tiene su línea de PLCs, y los soft starters también. Es solamente para mostrar a algunos fabricantes en el mundo. Y lo importante que tú tienes que entender es que hacen todos absolutamente lo mismo, ¿ya? No vas a pensar que un soft starter Siemens puede hacer algo diferente al soft starter Eton. No, es lo mismo, solo que en otro fabricante. Tendrá otras garantías, otras formas de adquirirlo de pronto, pero al final hacen lo mismo. Un PLC Siemens hace lo mismo que un PLC Allen Bradley. Son controladores lógicos programales. Es igual, un variador Siemens hace lo mismo que un variador WEC. Varian la frecuencia. Que quede claro, a veces cuando nosotros vemos un curso de PLC Siemens, de pronto, o soft starter Siemens, decimos que para aprender el soft starter de otra marca tenemos que dar otro curso. No, tenemos que aprender uno bien y el resto por analogía se puede aprender, ¿no? ¿Sí? Entonces solamente son marcas diferentes. Al final hacen lo mismo. Bien, algunos segmentos industriales en los cuales podemos aplicar arrancadores electrónicos o soft starters sería la siguiente, ¿no? La industria del papel, bebidas, alimentos, cementos, la parte siderúrgica, petroleras, químicas, mineras. Quiere decir, en todo el sector industrial fuerte, se puede utilizar, ¿no? Más que nada para arrancar motores de alta potencia. Económicamente yo recomiendo hacer siempre un arranque directo hasta los 5, 8 HP como máximo, porque la corriente de arranque es reducida. Pero cuando tenemos ya motores de 20, 30, 40, 50 HP, podemos hacer un estrella triángulo porque reduce la corriente. Superar a los 50 HP, la recomendación económica, la recomendación es que hagas un arranque por soft starter, era un motor de 70 HP, 80 HP, 90, hasta 100 HP. Superar a los 100 HP, también se queda corto ese soft starter. Tendríamos que usar un dispositivo que sea el mejor de todos para arrancar un motor. Y ese es el variador de frecuencia. Entonces, no es que el soft starter es tampoco lo máximo. Lo máximo para arrancar un motor es un variador de frecuencia. El soft starter es una solución intermedia. ¿Sí? Pero también se puede insertar en este tipo de industrias, ¿no? Como están viendo ahora. Bien, vayamos a detallar técnicamente ya, ¿no? Hemos detallado una introducción, pero técnicamente analicemos qué cosa es lo que hace que él reduzca la corriente a dos veces nada más la nominal, ¿no? Hemos dicho que él reduce la corriente al doble. Bien, miren, dice, ¿cómo hacemos un arranque de motor mediante soft starter? La parte técnica, ¿no? Dice, los soft starter, ojo, están diseñados para arrancar motores de inducción trifásica, jaula de ardilla. No pueden con otro tipo de motor. Si tú quisieras encender un motor DC, ya no se puede con un soft starter. Un motor monofásico, no se puede. Motor Dallander, motor Schund, no se puede. Solamente, exclusivamente, es para el de jaula de ardilla. ¿Sí? Nada más. Como segundo punto, es que el soft starter permite el control de voltaje durante el arranque. Bien, la pregunta es, ¿no? ¿Y cómo hace él el control del voltaje? ¿Cómo hace la reducción de voltaje? Porque en un soft starter se reduce la tensión. Así como en una estrella triángulo se reduce la tensión, primero de estrella pasa triángulo, en un soft starter también se reduce la tensión. La pregunta es, ¿no? En una estrella triángulo tenemos una configuración estrella y luego triángulo para que haga esa, esa reducción. Y en un soft starter, ¿de qué manera se reduce la tensión? ¿Quién es el responsable de eso? Bueno, el responsable de esa reducción de tensión es esto que estás viendo aquí, ¿no? Reconoces estos, estos símbolos. ¿Sí? Recuerda tu curso de la electrónica de potencia. Ahí le puedes decir el símbolo de qué dispositivo estoy dibujando aquí. ¿Se acuerdan? Voy a apelar a su memoria. ¿A un qué? El SCR. A un SCR, ¿no? Un SCR, excelente. El SCR quiere decir rectificador controlado de silicio, ¿no? Tiene tres terminales, son el ánodo, cátodo, y eta, o compuerta, ¿no? Entonces, en base a estos SCR, nosotros vamos a reducir o regular la tensión. Pero recuerda, este SCR, su circulación de corriente era unidireccional o bidireccional. ¿Qué dicen? ¿Iba de un sentido? ¿Iba de sentido inverso también? ¿O solamente de un sentido? En un solo sentido. ¿De qué sentido? ¿De qué sentido? ¿De anodo a cátodo o de cátodo a anodo? Anodo a cátodo. De anodo a cátodo, excelente. Entonces, el sentido es unidireccional de anodo a cátodo. Pero la pregunta sería, ¿no, profe? Pero aquí estamos trabajando con tensión trifásica. Y tensión trifásica es alterna. Un SCR no podría trabajar en circuitos de alterna. Sí, pero, sí, pero qué. Bueno, lo que se tendría que hacer es al SCR hacerlo trabajar en corriente alterna. Y logramos eso poniendo otro SCR. Vamos a abrar aquí. Si bien es cierto, este SCR que he dibujado me permite que la corriente circule de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, de anodo a cátodo. Yo tendría que poner otro SCR para que la corriente circule de abajo hacia arriba. Entonces, haría esto, mira. ¿Ves? Y este segundo SCR me garantizaría que la corriente fluya de abajo hacia arriba. Y obviamente lo tengo que unir este SCR a él. Pregunta, ¿qué configuración están estos dos SCRs así como están? ¿Cómo se llama esa configuración que he puesto? ¿Ves? ¿De unir de esa forma esos SCRs? Antiparalelo. ¿Paralelo? Antiparalelo. Excelente. Muy bien. Antiparalelo, ¿no? Profe, pero aquí está el cátodo y aquí está el ánodo. Y está uniendo. Sí, así se hace. Y esto se lleva hacia una línea, ¿no? Línea 1, por ejemplo. ¿Bien? Pero, profe, la unión de dos SCRs no es un TRIAC. ¿Sí? Por eso es que el TRIAC puede conducir en sentido, en un sentido hacia el otro, ¿no? Bidireccional. Para que el SCR logre hacer esto, de regular la tensión, se ponen dos en antiparalelo, ¿no? Para que pueda conducir hacia arriba y hacia abajo la corriente eléctrica que se alterna finalmente, ¿no? De un sentido y del otro. Bien, eso hace por cada fase o por cada línea. Por ejemplo, aquí están, esa imagen que te mostré por aquí, aquí está, mira, en la línea U, este recuadro indica que todo lo que está dentro es un soft starter, ¿ya? Todo lo que está dentro. Entonces, mira, ¿qué significa eso? Que el soft starter internamente tiene esto. ¿Pero qué es eso? Lo que te he mostrado. Por ejemplo, línea de alimentación L1, L2 y L3, ¿no? Alimentación trifásica, si el soft starter, internamente tiene por cada línea esto, los SCRs en antiparalelo. En la línea 1, en la línea 2 y en la línea 3. ¿Por qué? El motor es trifásico y necesita tensión y corriente en las tres líneas. Ahora, como te dije, ¿no? El soft starter no necesita un relé térmico. ¿Por qué? Porque su protección térmica viene incorporada. ¿Ves? Este es el símbolo de potencia de un relé térmico, ¿no? Entonces, no lo necesita porque ya viene incorporado. Ojo, todo esto, todo este límite de este recuadro es lo que está dentro del soft starter. Si esta imagen está dentro, significa que el soft starter tiene esa protección térmica incorporada. ¿Ya? Bien. Ahora, la primera imagen dice que este soft starter no tiene contacto de bypass. ¿Pero y qué es un contacto de bypass? Mira, en la segunda imagen vemos que dice bypass incorporado. Y la única diferencia que ves con la primera y segunda imagen es esto, ¿no? Que en cada fase le están conectando un contacto abierto. ¿No? ¿Te das cuenta? Y la pregunta sería, ¿no? Proji, ¿para qué se pone eso? Claro. Hemos dicho que estos tiristores o estos SCRs que son tipos de tiristores van a regular en el momento del arranque del motor. en el momento del arranque un tiempo determinado. 5, 8 segundos, 10 segundos. Ellos van a estar actuando, los SCRs, regulando la tensión, corriente y torque, porque se regula todo, en ese tiempo en ese tiempo de arranque. Una vez que el motor llegó a la tensión nominal, quiere decir que ya arrancó, está corriente nominal, tensión nominal, torque nominal, ya no necesitas seguir regulando el arranque. Quiere decir que ya no necesitas a estos tiristores. ¿Por qué? Porque ellos, su trabajo debe terminar cuando se termina la regulación de corriente, quiere decir que cuando el motor ya arrancó, no tiene sentido que ellos sigan regulando cuando el motor ya está a tensión nominal. Eso no se hace. Entonces, hay soft starter que tienen estos contactos que bypasean, que puentean, que utilizan otra ruta. ¿Para qué? Miren, en el momento del arranque funcionan estos SCRs. ¿Sí? Luego del tiempo de arranque, que alcanzó la tensión nominal, se cierran estos contactos. Cierra él, cierra él y cierra él. Te pregunto, ¿y si cierran ellos, notas que estás cortocircuitando los SCRs en antiparalelo? ¿Se nota eso o no? Estás cortocircuitando, estás bypaseando, pues, ¿no? La pregunta es, ¿la corriente eléctrica ingresará así después de haberse activado esos contactos de bypase? ¿ingresará por los tristores o ingresará por el bypase, por este contacto de bypase? ¿Por dónde crees que ingresa la corriente eléctrica? ¿Cuándo ellos cierran? ¿Se nota o no? ¿Seguirán ingresando por los tristores o se irán por el contacto de bypase? Bypase. Por el contacto de bypase, ¿no? Lógico. Entonces, eso es lo que pasa. En un soft starter, en un buen dimensionamiento, se tiene que elegir soft starter con contactor de bypase incorporado también. Pero si me está diciendo que el soft starter incorpora un contactor, sí, ¿también incorpora un relé térmico? Sí. No te estoy diciendo que tiene un relé térmico, sino que tiene una protección térmica, cuyo símbolo de protección térmica es este. Es como si tuviera un relé térmico. Pero también tiene un contactor, tiene un contactor de bypase, sí. Entonces, eso es un buen dimensionamiento de soft starter, que tenga un contactor de bypase que apenas el motor terminó de arrancar, cierren esos contactos de bypase. ¿Para qué? Para que elimine la utilización de SCRs. Esos SCRs solamente tienen que trabajar en el momento del arranque, después, nada más. Pero, mire, en este primer caso, veo que ahí no tienen estos contactos de bypase. Claro, no tienen, ¿no? Y una vez arrancado, la corriente seguiría fluyendo, ¿no? Sí, porque no tienen, no tienen otro camino por dónde ir. Una vez arrancado, sigue fluyendo la corriente nominal del motor por ahí, por esos directores. ¿Cuál es el problema? ¿Va a recalentar? ¿Tienes que poner un disipador? ¿Tienes que sobredimensionar el soft starter? Ocurren muchos problemas cuando nosotros dimensionamos mal. ¿Qué cosa es dimensionar mal? Bueno, comprar o adquirir ese equipo soft starter sin el contactor de bypase. La pregunta es, ¿pero estará todo perdido? Si no le compro un soft starter con contactor de bypase, obviamente que no, ¿no? Podemos poner un contactor aparte, externo, un contactor de los que tú conoces, externamente, para que eso sea en el bypase. Pero obviamente eso implica un costo adicional, pulsadores adicionales, contactores adicionales, espacio en el tablero de adicionales, ¿no? Que se puede, se puede, ¿no? Poner un contactor de bypase externo si tu soft starter no tiene estos contactos de bypase. Pero se debe hacer, yo recomiendo siempre que elijas un buen dimensionamiento y ahorras en espacio, básicamente, ¿no? Adquiriendo un soft starter con estas características, ¿no? Que tengan incorporado el soft starter los contactores de bypase. ¿Sí? La parte técnica es esta. Entonces, la regulación, tú sabes, ¿no? Acuérdate del curso de potencia, que los SCRs que cosas hacen, regulan el ángulo de disparo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ellos van regulando el ángulo de disparo y en función a eso van regulando la tensión, ¿sí? Hasta llegar a un ángulo de disparo de cero, que es cuando la tensión llega a la nominal. Bien. ¿Qué otras características tiene? Dice, la tensión reducida del motor se traduce en el torque y corriente, ya. Lo que nosotros está claro que vamos a reducir es la tensión, ¿no? Se regula eso. Por eso, a ver, la teoría es clara. Algunas personas dicen, no, el soft starter, los SCRs regulan o reducen la corriente. Falso. ¿O reducen el torque? No. Lo que se hace, hacen los SCRs son regular o es regular la tensión, ¿ya? El ángulo de disparo de la forma de onda de la tensión. Entonces, una consecuencia de esa regulación de la tensión es la reducción de corriente y la reducción de torque. Ojo, lo que se regula en un soft starter es la tensión, el voltaje. Es como decir, ¿no? ¿Qué cosa se regula en un variador de velocidad o variador de frecuencia? ¿El voltaje o la velocidad? ¿La frecuencia o la velocidad? Lo que se regula es la frecuencia. Consecuencia de eso es la variación de velocidad. Acá también, en un soft starter lo que se regula es la tensión de ante los tiristores con el control del ángulo de disparo. Una consecuencia de eso es la reducción de la corriente y la reducción del torque. Ojo. Y como ya te has dado cuenta, el soft starter está dispuesto por tres pares de SCRs en antiparalelo para arrancar y detener el motor. Ojo, cuando se detiene el motor, también para hacer la parada controlada, también actúan los SCRs. Ellos actúan al momento de arrancar y al momento de detenerse. La imagen muestra un poco más grande aquí. Línea 1, 2 y 3, eso necesita, necesita este soft starter que es todo esto de aquí que está marcado en un rectángulo. Necesita alimentación de entrada trifásica y los bornes de salida se van hacia el motor directamente. ¿No? Muy bien. Bien. Técnicamente es esto. ¿Ok? Ahora, la gráfica típica de un soft starter es así, ¿no? Parece un trapecio en la cual cuando nosotros queremos regular esa es la gráfica típica, ¿no? Voltaje versus tiempo. Nos dice que él parte de un voltaje inicial ajustable. Quiere decir que su gráfica no puede ser así. O sea, no puede partir de voltaje cero. No puede arrancar en ese voltaje. No. Siempre parte de un voltaje mínimo. ¿Pero cuál es el voltaje mínimo de arranque? Típicamente en todos es del 30%. Del 30% de su voltaje nominal de 30 a 40%. De ahí tiene que partir. No puede partir de voltaje cero. No puede ser eso. De 30% el voltaje nominal. Pero que si el voltaje nominal es de 220, ya partirá con el 30% de 220. ¿Ya? Es decir, siempre tenemos un voltaje inicial ajustable en el soft starter. Luego, ¿qué cosa más se puede ajustar? Mira, ves que aquí hay una pendiente y aquí hay otra pendiente. Son dos formas de ajuste. ¿Pero ajuste de qué? En este primero, si esta es la tensión nominal, el voltaje nominal, vemos que aquí si arranco de esta primera forma alcanzo de manera más rápida la tensión nominal que arrancar de esta manera. ¿No? ¿En dónde se demora? A ver, pregunto, ¿no? ¿En dónde se demora más tiempo en arrancar? ¿En este primero o en este segundo gráfico? ¿Dónde demora más en arrancar el motor? ¿En uno o en dos? En dos. En dos, ¿no? Claro. ¿Pero sí por qué? Claro, mira, este parámetro se puede regular y se llama rampa de aceleración. El tiempo de arranque, que es el tiempo que yo presione start hasta que él termine en arrancar, ¿eso se puede parametrizar, configurar, modificar? Sí. Y esa modificación o ese tiempo retardado de arranque se llama rampa de aceleración. ¿Sí? Ojo. La rampa de aceleración es el tiempo que tú le puedes regular al soft starter para que arranque el motor en 5 segundos y en 10 segundos. Profesor, ¿de qué depende? De la aplicación que necesitas para que él demore más o demore menos en arrancar. ¿Sí? Así como hay rampa de aceleración para arrancar el motor, también hay rampa de desaceleración para detener el motor. Quiere decir que tú le puedes decir que el motor se detenga en 10 segundos o en 5 segundos. También lo puedes parametrizar. Y si tuvieras ese caso, su gráfica sería así, ¿no? Una rampa de bajada hacia que llegue a 0. ¿Sí? Esta sería la rampa de desaceleración. Y esta sería la rampa de aceleración. Así como puedes modificar la rampa de aceleración, también podrías modificar la rampa de desaceleración que puede ser así, más corta, ¿no? Rampa de desaceleración 1, rampa de desaceleración 2, rampa de desaceleración 1, 2 o 3, ¿no? ¿Sí? Tiempos de arranque configurables, ¿ya? Y voltaje inicial también configurables. A partir del 30% hacia el 100%. Por ejemplo, aquí sería el 30% del voltaje nominal y acá sería el 100% del voltaje nominal, ¿no? Muy bien. Tensión de arranque. Hemos dicho, ¿no? Obviamente, que la tensión se va reducido. Es un arranque a tensión reducida también, al igual que el estrella de triángulo. Pero en este caso, el que regula son los tiristores, ¿no? Aparte de reducirse, aquí está, mira, no solamente el voltaje, porque eso ya lo hemos visto, ¿no? Mira, en un soft starter, ah, hemos visto esto del estrella triángulo, que te dije que arranca en estrella hasta el 58% del voltaje nominal, después pasa al triángulo, ¿no? Ahora, en este caso, el soft starter, soft start, arranca, como te he dicho, entre el 30% al 40% de su voltaje nominal, ¿no? Y hace una rampa de aceleración hasta que llegue al voltaje nominal, voltaje nominal, igual que todos. ¿Bien? Siempre esa pendiente, creciente, es la rampa de aceleración en un soft starter. ¿Y por qué ponen como imagen acá, acá, toda esa sombra? Porque se puede regular, ir modificando esa pendiente, en función al tiempo que yo deseo que arranque, más corto o más prolongado, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con la corriente? Si eso pasa con el voltaje en un soft starter y con la corriente, mira, pasa esto. Si tú tuvieras un arranque directo, la corriente, mira, si tu nominal sería de 100 amperes, en un arranque directo, sería 600 amperes. De 6 a 7 veces. Imagínate, ¿no? Si tu motor es de 100 amperes, imagínate que le hagas un arranque directo que consuma 600 amperes. Eso es una locura, ¿no? Eso no puede darse ese caso. Es un motor de alta potencia. Entonces, una mejora a eso, ¿qué pensarías un arranque mejor al directo? Un estrella triángulo, ¿no? Si ese es un estrella triángulo, mira, es el de azul. Se reduce aproximadamente a menos de 300, ¿no? 300 amperes, un poco menos. Y después llega al voltaje nominal, ¿no? Ya. ¿Se redujo? Sí, ¿no? Del directo hacia el estrella triángulo. Bueno, el estrella triángulo aquí es el de verde, claro. El soft starter sería este de verde, ¿no? Claro, el estrella triángulo es el de azul, sí, está bien. Entonces, si tú quisieras mejorar este azul, el arranque estrella triángulo, harías el soft starter. ¿Qué reduce más, mire, el de verde, la gráfica de verde? El que le gana a la estrella triángulo es el soft starter, ¿no? Quiero que lo tengas en cuenta para que dimensiones arranque de motores de la forma correcta, ¿no? Porque todos los días las personas que estamos en la parte industrial, electrónica industrial, en plantas, entonces, se trata de dimensionar arranque de motores, ¿no? Siempre, así sea por PLC, pero siempre el PLC es la parte de control del cerebro, ¿no? Necesita la parte de potencia y la parte de potencia el PLC no la reemplaza. Siempre necesitamos saber la parte de potencia, ¿no? El soft starter ayuda mucho en la reducción de corriente de arranque en la parte de potencia. ¿Sí? ¿Qué pasa con el torque? El torque también se reduce, mire. El torque es un arranque directo. Vamos a... tengan cuidado con su micrófono, muchachos, por favor. Vamos a... ¿Se escucha, muchachos? Creo que estaba silenciado. ¿Se escucha? Sí, se escucha, profesor. Sí, se escucha. Sí, ayúdenme a silenciar al participante que está con... A ver... Ya. Activa su micro, ingeniero. Listo, ya activé. Jake, gracias. Sí, muchachos. Mejor es así, ¿no? Ya para la parte final, si hay alguna consulta la puede escribir en el chat o si no, en la parte final ya activamos los micrófonos para que consultes lo que deseas porque si no va a haber ese tipo de problemas, ¿no? Pero en la parte final puedes preguntar todo lo que deseas, ¿ya? Momento. Ya, modo de bypass ya es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Básicamente dice, ¿no? Es importante esto, mira, tras un correcto arranque, atención reducida, los tiristores, que son los SCRs, quedan funcionando con un ángulo de disparo cero. Ya no regulan nada. Van regulando al momento de arrancar, mira. Profe, ¿qué van regulando? ¿El ángulo de disparo de qué? De la tensión. En las tres fases, ¿no? Eso es lo que regula. Luego, hasta llegar con un ángulo de disparo cero que es esto, mira. Ese es un ángulo de disparo cero, que acá ya está consumiendo toda la potencia en la carga del motor, ¿no? ¿Ves? Acá se está regulando porque acá falta, ¿no? Un ángulo acá, un ángulo aquí, un ángulo aquí, ¿ya? Entonces, profe, pero el SCR no regulaba solamente la parte, la comba positiva, sí, uno, pero le estamos poniendo dos, y como le hemos puesto dos, también regula la comba positiva y regula la comba negativa, ¿sí? Por eso es que puede con toda la señal sin usuidad alterna. Ojo. Entonces dice, tras un correcto funcionamiento, el ángulo de disparo, el SCR, es cero, ya no regula nada, porque toda la potencia está consumida aquí. Entonces, ahí ya no tiene sentido seguir utilizando SCRs, porque no van a regular nada. Es ahí, es donde, como les comento, tiene que venir a actuar. ¿Cómo se llama esto? ¿Les dije? ¿Cómo se llama eso? A ver, los que están atentos, puntos adicionales para el próximo ciclo. El contacto de bypass, profesor. Excelente, tocto, excelente. Contactos de bypass, muy bien. Ellos tienen que actuar después de un correcto arranque del soft starter, ¿no? Muy bien. Preguntas técnicas, siempre teóricas en la parte de potencia, es, ¿cuánto es el ángulo de disparo? Luego que el SCR ha arrancado. Cero, ¿ya? Cero. Rampa de aceleración es el tiempo en el cual demora en ir desde el arranque hasta llegar a la tensión nominal, ¿no? Que ya lo hemos visto también. ¿Qué significa esto? Mira, acá hay una rampa programable, rampa 1 o rampa 2, ¿no? Puedes arrancar el motor en menor o mayor tiempo, dependiendo de la aplicación. En un rato vamos a ver las aplicaciones. Aparte de la que he mostrado, inicialmente. Aquí viene, ¿no? La parte más técnica también. ¿Cómo se protege este soft starter? Bueno, ahí dice que tiene una protección intrínseca, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir que eso? Propia. Como les dije, está en imagen su diagrama eléctrico y una protección térmica incorporada, ¿no? Pero, ¿le podría poner externamente algo? Sí. Algo que ayude, obviamente, ¿no? El relé térmico no, porque ya tiene una protección térmica. Yo podría ponerle para protección ante sobrecargas o ante elevación de temperatura en las fases del motor, podría poner en una fase del motor o en las fases, el bobinado, termistores tipo PTC y conectar a un relé. Pero en este caso no lo voy a conectar a un relé, sino lo voy a conectar al mismo soft starter. Para que, como está en imagen, miren, en imagen dice, ¿no? Esto, a ver, este es tu soft starter, el SS. Siempre que ustedes lean SS es un soft starter. Es, acá, ¿no? Tiene bornes para conectar, ¿qué cosa? Termistores. Este símbolo es de un termistor, ¿no? Ves que está dentro de un motor, en el bobinado. Ya, conectas el termistor ahí, dentro del motor, y los extremos del termistor, que tiene dos hilos, conectas en estos bornes que te está diciendo, en el borne T12 y en el borne T11 o 21 del soft starter. Acá tengo la foto del soft starter de los bornes de conexión del termistor. Aquí está, mira. T1, 11 y 21, T11 y 21, ¿no? Y en el otro extremo del termistor PTC T12, ahí está el termistor P12. Entonces, aquí en estos bornes conectas. ¿Sí? Para protección externa por termistores, ¿sí? Es muy importante también hacer esto, ¿no? Así tengas un arranque directo, inversión de giro estrella de triángulo, una forma mejor de proteger antes de sobrecargas, es antes de eso verificar la temperatura del bobinado del motor y para eso utilizamos termistores que lo puedes incorporar también a los bornes del soft starter que tienen para termistores. Bueno, ese si le quieres poner termistores, pero profe, si no, no le quiero poner termistores, él se protege solo, claro, se protege solo, o sea, se recomienda que le pongas termistores, pero si no, él tiene protección intrínseca. Acá dice, ¿no? Que si es que hay una sobrecarga en el motor, él se manda, él se detiene, Se apaga y se demora, profe, y después de que se apaga, porque censó ese aumento de temperatura y una sobrecarga, se manda a fallo, se apagó, se activó, ¿en cuánto tiempo puedo yo restablecer el sistema? Mira, acá dice, ¿no? después de la protección intrínseca, después que ha detectado la sobrecarga de forma automática, dice, le da 30 segundos si la sobrecarga ocurrió en los tiristores, en los SCRs, para restablecer ante sobrecargas de los SCRs, el soft starter necesita 30 segundos, pero si es que la sobrecarga ocurrió en los contactos de bypass, él necesita 60 segundos, ¿ok? dependiendo a dónde sea originada la sobrecarga, él necesita un diferente tiempo para que se enfríe y para que vuelva a restablecer el sistema. En ese tiempo de enfriamiento, por más que presiones el arranque al soft starter, no va a arrancar. Ojo. Bien. Pero, si es que ha sido el disparo o la protección por termistor, el termistor necesita 5 minutos de recuperación para que vuelva a arrancar el sistema. ¿Sí? Ojo. Así que dependiendo qué solución utilices o a dónde haya ocurrido la sobrecarga, necesitas un tiempo de enfriamiento diferente para que el sistema vuelva a restablecer. Ojo. Ojo. Importante. Aplicaciones típicas de los soft starter. Miren, los soft starter básicamente, mi profesor ya mostró la parte de aplicaciones, ya esos son segmentos industriales. ¿Ya? Pero en las aplicaciones específicas, son estas. Por ejemplo, tenemos 3 tipos de arranque en soft starter. Técnicamente se le dice así. Arranque normal, conocido como de clase 10, arranque pesado, clase 20, y arranque súper pesado, clase 30. Son datos del fabricante. Ojo. Así se le dice. Normal, pesado y súper pesado. Dependiendo si tu arranque es normal, pesado o súper pesado, las aplicaciones típicas son las siguientes. Por ejemplo, si tú tienes un arranque, ¿a qué es, profe? Aquí se le llama aplicación en arranque normal. Las que no necesiten mucho torque o mucha fuerza, esos son los normales. A medida que vas utilizando mayor torque, mayor fuerza, y por ende, mayor potencia del motor eléctrico, el arranque se va haciendo más pesado. Utiliza esa lógica simple. Por ejemplo, en el arranque normal podemos arrancar bombas de agua. Bomba con parada especial contra golpe de ariete que es la presión ocurrida en la línea. Con golpe de ariete, por ejemplo, los off starter y variadores de frecuencia son muy útiles para evitar el golpe de ariete. ¿Qué cosa es el golpe de ariete, profe? La presión excesiva en la línea hace que la tubería se rompa. Y más cuando tienes tuberías a 90 grados, ¿no? La presión viene de golpe, como es excesiva, rompe la tubería. Entonces, el off starter ayuda para evitar golpes de ariete. ¿Ya? Bomba de calor, arranque normal, bomba hidráulica, prensa, cinta, fajas transportadoras, cinta transportadora de rodillo, es decir, todas esas aplicaciones se dan en el arranque normal. Por eso es que cuando tú vas a comprar un soft starter, el que te vende siempre te dice, ¿para qué lo vas a usar a soft starter de 100 HP ya? No me importa el voltaje, no me importa la potencia, no importa eso. Lo que me importa es qué cosa vas a hacer con este soft starter. Porque dependiendo de eso, independientemente de la potencia, bueno, tiene que ver, Pero eso no es vital. Lo que importa en soft starter, cuando tú dimensionas, es la aplicación. ¿Qué vas a hacer con eso? Si tú le dices, obviamente, voy a tener una extrusora o un molino o un triturador en minería, los chancadores cónicos, obviamente, él te va a decir, ¿tienes un molino? Sí. Tienes que llevarte un soft starter para aplicaciones de arranque súper pesado, clase 30. ¿Ya? Dentro de la línea Siemens, por ejemplo, el 3RW30 puede con este par de aplicaciones. Hay un soft starter mejor, más robusto, que es el 3RW40, que puede con todas esas aplicaciones de arranque normal. Hay soft starter ya más, de mayor potencia, que puede con mayores funciones, que mira, este 3RW44, que son las series de los soft starter, marca Siemens, puede ya con todos los arranques. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber dimensionar, es muy técnico saber dimensionar un soft starter. ¿Ya? No es que yo tengo un motor de 100 HP y ya me compro un soft starter de 100 HP. No. Tan fácil no es. Tienes que saber para qué lo vas a aplicar. Si es que hay altura también, ¿cuál es el factor de derrateo para la minería tal? Porque recuerda que el motor eléctrico hasta los 100 metros sobre el nivel del mar considera su corriente nominal que está en la placa del motor. Pero superando los 1000 metros sobre el nivel del mar tienes que hacer un derrateo. Quiere decir que la corriente de arranque, por ejemplo, Puno, no es igual que la corriente de arranque de aquí, de Lima. ¿Pero varía? Claro que varía. No es que le da soroche, por su caso. Pero si el motor es el dimensionamiento del arranque directo aquí en Lima es diferente, muy distinto a que arranques un motor a 4000 metros o a 5000 metros. El Perú típicamente tiene esos 5000 metros, ¿no? Ya, tienes que ver ese derrateo, esos factores de corrección para que puedas dimensionar correctamente motores eléctricos, arranque de motores eléctricos. Sea directo, soft starter, por estrellas de triángulo o variador de frecuencia. ¿Ya? Tienes que saber, si estás en provincia, tienes que considerar otros aspectos. Es como decir, en los automóviles antiguos hacías adelanto, ¿cómo decía? Adelante a chispa, ¿no? Alteración en el sistema de encendido. ¿Por qué? Porque no arranca igual un automóvil de esos antiguos aquí y en provincia, ¿no? Es diferente. Pero con los autos modernos ya se ha solucionado eso, ¿no? Bueno. La parte eléctrica de potencia, que es lo más importante. El soft starter tiene una CPU interna, que esa CPU hace la regulación del ángulo de disparo. Pero también tiene una parte de potencia. Y en la parte de potencia están esos tiristores, ¿no? Y el contactor de bypass también, ¿no? Entonces, es importante saber proteger a esos dispositivos electrónicos, ¿no? Más que nada, proteger a los tiristores. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo yo protejo? A ver, alguien que me responda, ¿cuál es la mejor manera de proteger a dispositivos electrónicos? ¿Cuál es el sistema eléctrico adecuado? ¿Qué dispositivo eléctrico adecuado es para proteger a un diodo, a un transistor, a un IGBT, a un SCR o un TRIAC? Pregunto, a ver, ¿qué protección le harían para la parte de sobrecargas o cortocircuitos en esos dispositivos? A ver, ah, no pueden, ya por el chat, pues, por el chat. Un fusible, profesor. Excelente. Resistencia, no. Fusibles, ya. Fusibles de qué tipo? Para la parte industrial, obviamente fusibles, N cantidad de fusibles, ¿no? Y tipos. Pero para la parte industrial, para proteger semiconductores industriales, como son IGBTs, para la parte de variadores, y SCRs, para la parte de soft starter, utilizamos un tipo de fusible en especial. ¿Saben cómo se llama? Los fusibles ultra rápidos. Pero un fusible no es normal, es rápido, sí. Industrialmente tendremos que usar esos fusibles muy famosos que se llaman ultra rápidos, ¿ya? Que tienen una curva de disparo mejor a cualquier fusible o cualquier termomagnético. De por sí, un fusible actúa más rápido que un termomagnético. Pero el fusible se funde, no hay problema, bueno, como ocurre un problema eléctrico, los cambias. Pero te salvó el sistema eléctrico. Típicamente, un termomagnético actúa en milisegundos, ¿no? Dependiendo sea. Y un fusible puede actuar en microsegundos, es más rápido. Yo sé que el problema es que se funde y después tienes que cambiar, ¿no? Pero ya te protegió tu sistema eléctrico ante un cortocircuito, ante un incendio. Profi, ¿por qué no con los termomagnéticos? Lo que pasa es que los termomagnéticos son adecuados para proteger sistemas eléctricos, ¿ya? Eléctricos. Pero, lo que estamos analizando en un software starter es que tiene electrónica de potencia. Tiristores, ¿ya? Un termomagnético no está diseñado, un interruptor termomagnético no está diseñado para proteger dispositivos electrónicos. Sí, profe, pero el tipo de curva Z, mira, mejor es ponerle, mil veces mejor es ponerle fusibles, ¿ya? En todas las instalaciones que se hacen industrialmente se le ponen para la parte de potencia, en variadores y soft starter fusibles ultrarápidos y se acabó el asunto. ¿Ya? Aparte también de tener interruptores termomagnéticos para interrumpir el paso de la corriente, ¿no? Por ejemplo, mira, estas opciones, ¿ya? Tú puedes poner de forma básica para proteger, este es el soft starter, ¿ya? En todos los casos este equipo es el soft starter, ¿ya? Puedes tener como protección, como un primer, una primera alternativa de protección tu interruptor termomagnético, ¿ya? para soft starter de baja potencia, bueno, ya. Si tú quieres, aparte de encender o apagar, tener maniobra, ¿qué dispositivo es utilizado industrialmente para maniobrar de uno o varios puntos? ¿Cuál es el único que me permite hacer eso? Si yo quiero encender mi soft starter de un punto o de otro punto, o un motor de un punto o otro punto, ¿qué dispositivo es el único que me da esa potestad? Industrialmente. ¿Quién es el que hace eso? ¿Quién es el dispositivo de maniobra por excelencia? ¿Quién me permite controlar o hacer lógica de contacto? Bueno, ya lo he dicho, Bueno, el contactor, bueno, el contactor, bueno. El contactor es un dispositivo de maniobra que me permite arrancar equipos de uno o varios puntos, ¿no? Pueden ser arranques por estaciones, ¿no? De dos, tres, cuatro estaciones, ¿no? Lo típico son de dos, de tres. Pero bueno, acá también lo podemos maniobrar el arranque de este soft starter de manera remota utilizando contactores. Ahora, pero también aquí veo que se está utilizando un, eso es lo más adecuado, utilizar un breaker que es un interruptor termo magnético para la apertura y cierre y utilizar para la protección de la electrónica de potencia los fusibles. ¿Te das cuenta? Profe, si quiero maniobrar de otro punto y protegerlo, ya, bueno, utiliza esa opción ya más completa. Interruptor termo magnético, fusibles y contactor. Ahí tienes el control total ya del arranque del soft starter. ¿Sí? Breakers, fusibles y contactores. Pero todas estas opciones tienes, ¿no? Para poder controlar en la parte y proteger, ¿no? En la parte de potencia. Abajo no importa si tu motor está en estrella o en triángulo, ¿no? Da lo mismo. Bien, este es un equipo un soft starter de la marca Siemens que yo cuando hago cursos en institutos y en donde sea, yo, por ejemplo, tengo aquí, ¿no? Voy a dejar de compartir para mostrar mi pantalla. Ese es un soft starter físico, ¿no? Ese es el 3RW30 que te he mostrado ahorita en el que estoy aquí. Mira, así este tamaño es. Este es un soft starter, por ejemplo, de un HP. Y viene aquí en la parte frontal los potenciómetros de regulación de la rampa de aceleración y del voltaje nominal, ¿no? ¿Ves? La cámara no ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, ahí lo vas a ver ahora. Ya, ahí está. Eso que te he mostrado es esto, ¿no? Acá sí se nota, mira, exactamente igual. De la marca Siemens, de la serie Sirius. Tiene pregunta, mira la imagen, ¿están controlando el soft starter las tres fases o qué fase no está controlada? Mira, a ver, mira la imagen. ¿Qué fase se está controlando ese soft starter? Línea 1, línea 3. Claro, ¿no? ¿Te das cuenta que la línea 2 se está mandando directo? Probi, ¿cuándo se hace eso? Mira, típicamente, eso se hace para motores de baja potencia, ¿ya? Puedo hacer eso porque recuerda que si mandas una línea directa, el motor no enciende. El motor enciende a partir de profe de 2. Mira, si tú alimentas un motor trifásico con dos líneas, el motor obviamente arranca, pero obviamente una velocidad mínima, un torque mínimo, y si no, si lo dejas prolongado, se va a quemar, O sea, va a ser cortocircuito. Primero viene el sobrecargue y cortocircuito si no hay un dispositivo de protección. pero un motor eléctrico tiene que funcionar con tres fases, ¿no? Entonces, si mandas una directo, no va a pasar nada. Por eso es que para motores de baja potencia a veces mandan una sola línea directa, ¿no? Pero para motores de alta potencia sí tienen que controlar los tres, ¿ya? Pero para este caso, por ejemplo, es de un HP, el 3RW30, mandan la segunda línea directamente. Y tienen el control de la fase 1, línea 1, y la línea 3, ¿no? Aquí tenemos estos, ¿ves? Aquí, mira. Estos son potenciómetros, ¿no? De regulación. Profi, ¿qué regula esto? Mira, de 0 a 20 segundos. ¿Qué crees que regula eso? El tiempo, ¿no? ¿Y cómo se llama ese tiempo de regulación? Rampa de aceleración. Aquí está su gráfico. ¿Ves? Aquí está una pendiente, ¿eh? Y ese es el tiempo de regulación en el mínimo 0 segundos o máximo 20 segundos, ¿sí? Por ejemplo, puedes decirle que el motor arranque en 5 segundos, en 10, en 15, máximo en 20, ¿Ya? Este es para regular la rampa de aceleración. Esto, ¿no? Más pequeño, más grande. Y el de abajo, este es para regular del 40% hacia el 100% ¿de qué? Del voltaje inicial de arranque, ¿no? ¿Sí? Miren, en este caso, en esta marca, es de a partir del 40% del voltaje nominal. ¿Ya? Y ahí es cómo se puede regular la rampa de aceleración y la tensión de arranque, ¿no? típicamente el 30 o 40% en esta marca es el 40%. Y el resto, bueno, son bornes de conexión eléctrica para el arranque. Mira, aquí tiene, ¿te acuerdas que te dije que tiene un contactor de bypass? Mira, aquí está el A1 y el A2, típicamente la bobina del contactor, ¿no? Y la habilitación para el arranque se da por el borne 1. Es ahí donde tú tienes que hacerle el circuito de control, hacia ese borne, poner el start, poner el stop, hacia ese borne, poner el selector de arranque a ese borne. Con el borne 1 nosotros iniciamos el arranque del soft starter. ¿Sí? Y el borne 13 y 14 es para poner una lámpara indicadora que el soft starter está encendido. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí tenemos ya para la parte final tenemos circuitos de control de arranque por soft starter de motores. Mira, te dije que en el borne A1 y A2 es como una bobina del contactor, ¿no? El contactor de bypass. Pero también en el borne 1 tienes que alimentar, ¿no? En este caso lo estoy arrancando por un selector. ¿Sí? Va a ser que arranque el soft starter terminal. En este caso estamos arrancando por un start y un stop que te dije que siempre tiene que ir ¿a dónde? Hacia el borne 1, ¿no? Para arrancar. Esas son simulaciones en cada décimo que es lo mismo que estás viendo acá pero ya en cada décimo. Eso lo hacemos en el curso de la crónica de potencia. Cada décimo. Y hacemos arranque también por soft starter con contactor de línea. Bueno, este es arranque directo. Mira, y es la protección, ¿ah? Interruptor termomagnético o guardamotor. Usible, contactor y soft starter, ¿no? Motor. El cada décimo tiene su control del soft starter. Sí, mira, aquí está el IN, el borne 1 y la bobina del soft starter. Son circuitos hechos en cada décimo. ¿Sí? Inversión de giro también. Inversión, hay circuitos de inversión de giro con el soft starter, Este es un circuito de control y potencia. Es solamente para invertir el giro es lo mismo que un directo, solamente que inviertes las líneas, ¿no? Por ejemplo, dime, aquí, en la parte de potencia, ¿qué líneas se han intercambiado? Mira, a ver la imagen de potencia. Acá. ¿Qué líneas se han intercambiado? No, no pueden hablar, ¿no? La 1 con la 3. Ya pueden hablar, ya, excelente. L1 con L3, ¿no? Muy bien, excelente. Mira aquí, L1 se está intercambiando con L3. Ahí está, ¿no? ¿Ves? Para la inversión de giro basta que solamente intercambien dos líneas, ¿no? ¿Cuáles? Dos líneas cualquiera. Arranca por SoftStarter. Si es que tú quisieras poner un contactor aparte, quiere decir que arrancar a veces por SoftStarter, por ejemplo, si tu SoftStarter se deteriora o se, bueno, no protege o quiere hacerle mantenimiento y lo sacas, pero necesitas poner en funcionamiento de forma manual, puedes poner un contactor en paralelo, ¿no? Mueves este selector hacia ese punto y arrancas mediante este selector, enciendes la bobina del contactor y arrancas de forma manual este contactor en paralelo, ¿no? Y ya le haces el mantenimiento a ese SoftStarter. ¿Sí? Estos circuitos son del mismo fabricante que te recomiendan hacer esto. Esto es información más detallada está en el manual, ¿no? Pero yo he sacado del manual también para hacer la presentación. Obviamente, si tú quieres ser un especialista, sea en PLC, sea en variadores, o sea en SoftStarter, o en cualquier línea que sea, tú tienes que ir al manual. El manual es el que te va a decir cómo configurar, cómo hacer la instalación eléctrica, mecánica y demás, ¿no? Obviamente que eso no queda ahí. O sea, no basta solamente con leerse el manual, sino aplicarlo también, ¿no? Entonces, pero tenemos que partir todos por el manual. Yo estoy sacando la información del manual también, ¿no? Y lo estoy simulando, por ejemplo, este es el manual, ¿no? Pero la simulación en cada décimo no es igual, es esta, ¿ves? Es más, aquí el manual no le ha puesto una protección térmica a este contactor que estás poniendo aparte, ¿no? Pero en cada décimo yo le he agregado esa parte, aquí está, mira. ¿Ves? Aquí está su relé térmico del contactor aparte, ¿ah? Aparte, en paralelo al SoftStarter, ¿no? Este es el SoftStarter, ¿no? su símbolo. ¿Ves? Y este es, si es que tú tienes o adquieres un contactor sin contacto, un SoftStarter sin contacto de Bypass, tú podrías ponerle un contacto de Bypass externo como hemos dicho, ¿no? Pero mira, ¿qué involucra eso? Involucra ponerle un temporizador para que haga el cambio, sincronizar ese tiempo del temporizador con el tiempo de arranque de SoftStarter, poner un pulsador Start, Stop, un contactor aparte, o sea, un dimensionamiento aparte, ¿no? Solamente porque no dimensionaste correctamente y no le compraste un SoftStarter con contacto de Bypass, ¿no? Mira, todo esto es lo que tienes que hacer adicionalmente, ¿no? Que se puede hacer, sí, ¿no? Si tienes el espacio en el tablero, si tienes los equipos, se puede hacer, todo se puede salvar en la parte eléctrica y electrónica, hay maneras de salvar el sistema, ¿no? Pero no deberíamos llegar a eso, a salvarlo, ¿no? Simplemente dimensionemos correctamente de saque del inicio y en el trayecto no vamos a tener problemas, ¿no? Pero si partimos mal, como todo en la vida, ¿no? Si partimos mal, va a ir un punto en el cual se complica y vamos a terminar mal. Espero que la presentación haya sido de su agrado y hayas podido aprender un poco más. No olvides suscribirte al canal de electrónica con el profe Alfonso. Subo videos de electrónica, electricidad y automatización industrial todos los viernes.